¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 al contrario, quiero que te quedes, así hacemos esto, me vas al viento, no me distraigo, no estoy bien ¿Y Camila, cómo está? Mal, mal, yo también estoy mal, pero bueno, ella está peor que yo, era muy fuerte, era muy grande la ilusión que teníamos de tener un hijo Sí, un bajón, un bajón, pero la verdad que si se quieren mucho y tienen ganas, eso va a suceder algún día, ¿no? Sí, ¿vos decís? Obvio, ¿por qué no? Ojalá Sí Bueno, vamos, vamos, vamos Diego ¿Qué haces, Gloria? Bueno, perdóname, recién me desocupo, no se dormía más, Santino ¿Te va a salir transmissador como el padre? No, ni me hables, estuvo con tu ex ¿Y alguna novedad? ¿Dijo algo, Brenda? No, mirá, no comentó nada en especial, no lo vi, para nada preocupado, así que me parece que tu arma secreta no movió un dedo todavía Ya lo va a ser Ahora Diego, vos también, dejar todo en manos de una loca Bueno, entonces, ¿sabemos tu idea? ¿Qué idea? Ah, no tenés Bueno, por eso, entonces seguimos con lo que yo digo Mirá, me parece que si queremos que las cosas salgan bien, nos tenemos que ocupar nosotros No dejar las cosas en manos de una loca, a ver si te queda claro Ya lo va a ser, te estoy diciendo que ya lo va a ser Diego, no hay tiempo, presionala, hace algo ¿Con qué la tenés amenazada? A ver No te importa Bueno, no sé, cualquier novedad que tengas me avisás Dale, lo mismo Dale, hablamos Esperá, espera, 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 espera ¿Cuándo me venís a visitar? Diego, ¿sabes qué? Me pone muy nerviosa Tenemos que aprovechar, Gloria, estás en el momento justo Ya lo sé, pero me da pánico que nos descubra alguien Acá nadie nos va a descubrir Además la pasamos bastante bien buscando al hijo de Ringo Basta, callate Mirá, puede ser mañana temprano o a la tarde, como vos quieras Mañana hablamos, ¿sí? Me gusta que te pongas nerviosa, me gusta ¿Por qué me molestás a mí? ¿Por qué no te ocupás de tu mujer? Brenda se va a ocupar, te podés quedar tranquila Yo me voy a quedar tranquila cuando mi familia vuelva a estar en paz, ¿ok? Vos haces lo que te digo al pie de la letra Y le vas a tener a Ringo como lo querés, ¿sí? Con un moño en la cabeza y todo Quédate tranquila Eso espero porque no aguanto más este caos, Diego Corazón, lo veo mañana Y si tenés ropa de interior de encaje, tráela Que me gusta un poquito Basta, cortala ¿Qué haces acá? ¿Qué haces hablando con Diego? ¡Ay, idiota! Diego es un asesino Te escuché, aparte que le dijiste, ocupate de Camila Bueno, sí, ¿cómo no se va a ocupar de su mujer? Yo me estoy encargando de vos Me ocupo de vos, que sos mi marido Que él se ocupe de su mujer Le dije, ocupate de tu mujer ¿Sabés cómo se ocupa él de su mujer? Secuestrándola, la secuestró La trató como el culo Casi la mata, mató al padre ¿Qué más querés que te diga, Diego? ¿Te podés calmar? ¿Te podés calmar? ¿Eh? ¿Qué hablabas con el qué? ¿Con un asesino hablás? No estabas hablando, no estabas hablando por teléfono ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te lo dije? ¿Qué me tomas de boludo? ¿Qué quería eso? ¿Saber cómo estaba? Nada más, basta, ya está, en serio Perfecto, estoy de acuerdo con vos Basta, ya está Se terminó, no te aguanto más No aguanto más a vos No te aguanto más tu berrinche Tus celos, tus quilombos Esta vida de mierda Estoy harto, se terminó ¿Qué? ¿Qué estás loco? ¿Qué estás hablando? Estoy embarazada, no puedo decirlo Me pongo un carajo que estés embarazada Un carajo, a mi hijo no le va a faltar nada Como no le faltó nada a Santino Yo me hago cargo de mis hijos Esto se terminó Yo te busco un lugar Y mañana te vas de acá ¿Te quedó claro? Te vas ¿Qué estás hablando? Me pongo un carajo